Estamos en la tarde de este domingo 4 de febrero, esperando el fuego que abre la final del torneo de la Liga China del Calvo. Hoy domingo 4 de febrero, ya pitan y se va a iniciar pues este partido de los LGTBIQ de Siloé contra los LGTBIQ del 7 de agosto en la Comuna 7. Por ejemplo, desde el río Cañoralejo y saludando a todo el colectivo del Museo Borde de Siloé, al gringo Lu, Isabela, a Andreas, a Nidice, a Marajan Ducendor con el hermano Nils, su papá, la novia de su papá. Y ahí pues la gente viendo el partido que va a comenzar de los LGTBIQ de la Comuna 20 y la Comuna 7. Fútbol en Siloé, fútbol de otra opción. Saludando también a Mappi, a Miguel, a Richie, a Ani Regifo, a Cristian, a María. ¡Paso! A María, a Víter, a Sara Muñoz. ¡Y allá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!